¡Blanca! Ay, señorita, mire nada más cómo viene. ¿Dónde andaba? ¿Dónde está Martina? No sé. ¿Quiere que vaya a buscarla? No, no hace falta. Yo que usted me daría un baño de agua caliente. Mire nada más cómo está. No se vaya a enfermar. ¿No quiere que le prepare un té? Soy una estúpida. Una verdadera estúpida. Bueno, aparentemente, todo está en orden. Supongo que el desmayo se debió a que no has comido. ¿Puedo saber por qué? No tengo hambre, eso es todo. Pues necesitas comer. Bueno, de todas formas, te voy a recetar unas vitaminas. Tú no eres de por aquí, ¿verdad? No, vengo de México. ¿Y por qué estás en San Ignacio? Estoy aquí temporalmente, mientras hago mi servicio social. Adelante. Ya terminamos. ¿Y? Le estaba diciendo a su hija que el problema es la falta de alimentación. Claro, debí suponerlo. También le receté unas vitaminas. Aquí tiene. Gracias. Eso quiere decir que no está embarazada. Eso no lo puedo saber, señora. Pero si hay sospecha de embarazo, convendría hacerle unos análisis. Eso no será necesario. No hay posibilidad alguna de que yo esté embarazada. Bueno, doctor, lo acompaño a la puerta. Adiós, Fabiola. Y cuídate. Y gracias por todo, doctor. Y con su permiso, señora. Pase. ¿De veras que no te mediste, mamá? ¿Por qué? ¿Cómo que por qué? Decíle al doctor que tú crees que yo estoy embarazada y enfrente de mi papá. ¿Usted cree que a José María le gusta el cambio? Es capaz de no darse cuenta. Ay, hijo, te agarró la lluvia. No te preocupes. Vengo a cambiarme. Bueno, hasta que llegaste. ¿Te gusta cómo quedó tu recámara? Laura me ayudó a decorarla. Quedó muy bien. Gracias. Pero, si me permiten, quisiera cambiarme de ropa. ¿Qué te pasó? ¿Ves la camisa toda sangrada? ¡Dios! ¿Pero qué hiciste? Que te volviste a abrir la herida. No es nada. Háganme el favor de salirse. Por lo menos déjame curarte, hijo. Si quieres, yo puedo ir a buscar a Octavio para que venga a verte. Sí, si Laura tiene razón. Yo creo que ella... Gracias. Pero no necesito su ayuda. Como quieras. Mi intención no fue molestarte. Que estés bien. Hasta luego, señora. Espera, Laura. ¡Laura! ¿Por qué vienes de ese humor, José María? Porque sí. Bueno, pues sea lo que sea, eso no justifica que te quieras desquitar conmigo. Y mucho menos con Laura, que tan amablemente me ayudó... Por favor, mamá, no entiendes que quiero estar solo. Hijo, porque por más que lo intento, no puedo entenderte, José María. No entiendo. 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 No tiene nada que ver. Lo que siento por Severiano y lo que siento por don Anselmo son dos cariños totalmente distintos. Pero a lo mejor lo que ellos sienten por usted no es tan distinto. Me imagino. ¡Ay, doña! ¿Quién le iba a decir que a estas alturas de su vida iba a tener tanto pretendiente? Bueno, pero que ocurren ser las tuyas, ¿eh? Está bien, doña, ya me voy. Pero, ¿qué le digo a don Anselmo si me pregunta por usted? No, pues dile que me duele la cabeza. Pero, doña, es que ya... Ay, por favor, díselo, Martina. Su comportamiento es imperdonable. Laura vino a ayudarme a hacer la mudanza y tu hijo no es ni siquiera para agradecérselo. ¿Y por qué iba a agradecérselo? ¿Laura te ayudó a ti, no a él? Ay, Severiano, tú no entiendes. ¿No entiendo qué? ¿Que lo estás presionando para que ande con esa muchacha a como dé lugar? No lo defiendas. Tú sabes que lo que hizo fue una grosería. Bueno, en eso tal vez tengas razón. Y me extraña, ¿eh? Porque si algo tiene José María es que siempre ha sido muy caballerosa. Ha cambiado mucho desde que llegó a los encinos. Y yo sé quién le está envenenando el alma. Por favor, por favor, Emma, no seas dramática. Entonces, ¿por qué me tiene tanto resentimiento? Si tú lo sabes, dímelo, por favor. ¿De veras quieres saber? Ajá. José María no te perdona que siempre quieras imponer tu voluntad en su vida. Siempre. Pero eso es una tontería. Si lo único que quiero es lo mejor para él. Y algún día me lo va a agradecer. ¿Cuántos lugares pongo, doña Martina? Pues yo creo que nomás dos. Para don Anselmo y para mi niña. Laura no está. Y doña Berenice me dijo que no va a cenar. Pues yo creo que su niña tampoco. ¿Por qué? Porque hace rato llegó, no sé de dónde, toda mojada. Y como alma que lleva el diablo. ¿Cómo? Pues, muy rara. No como siempre es. Venía como... Como nerviosa. Como asustada por algo. Ay, y ahora que me acuerdo preguntó por usted. Y hasta ahorita me avisas, Blanca. Ay, pues sí. Porque cuando yo le dije que le iba a buscar a usted, ella me dijo que no. Y mejor se fue a su cuarto. Igual, como alma que lleva el diablo. Y pues yo me dije, Goyo, tu patrón va a querer jugar su ajedrez en una noche como esta. No, Goyo. ¿No? No, no, no. Ay, qué bueno. Porque es un quebradero de cabeza, qué bueno. Sabes, es que quisiera hablar con José María. ¿Tú sabes dónde anda? Bueno, pues, según Ponciano, que es que... Sí te acuerdas de Ponciano, ¿no? Aquel que era mozo de estribo de doña Margarita. La mamá de la dueña. Ah, sí. Hermana de Berenice. ¿Eh? Bueno, pero no me acuerdo de Ponciano. Ni me has dicho qué te dijo el tal Ponciano. Ah, pues sí, ¿verdad? Pues dijo que vio a José María por los cascabeles y que luego lo vieron cabalgando con la dueña. ¿Sabes? Es que llegó muy alterado. Pues se dicen cosas muy feas de esa mujer, Severiano. Todos por aquí la llaman la víbora. ¿La víbora? Sí. Y pa' mí que la dueña le hace honor a ese apodo. Severiano, yo creo que José María se está metiendo en camisa de once varas. Amén.